Estamos ubicados en Neiva Huila, en la piscícola La Valeria. Uno de los clientes de HANA Instruments Colombia. Aquí emplean el tipo de cultivo mediante IPRS, un sistema innovador para el cultivo de tilapia. Nuestro cliente emplea nuestros equipos para el control de oxígeno disuelto, pH, nitrito, nitratos, entre otros.